Hola, ¿cómo están? El día de hoy vengo a reaparecer, literalmente, porque me desaparecí por un tiempo por mis estudios y por la escuela para así centrarme más en eso, ¿no? Ya que a veces no me ha alcanzado mucho el tiempo como para hacer mis tareas y así y finalmente entré de vacaciones. Así que espero que les guste el tipo de vídeo que les voy a traer a este canal ya que me voy a venir más con el momento de cambiar tus hábitos y muchas más cosas y espero que los disfruten ya que estaré grabando demasiados vídeos y subiéndoles mucho contenido por acá Bueno, antes de comenzar el vlog les quería mostrar más o menos por dónde fui Cotoca tiene como una placita que es como una plaza central en el cual se encuentra la iglesia de Cotoca y ahí suelen vender artesanías, masitas, también venden comidas típicas de acá de Santa Cruz como arepa y todas esas cosas y más o menos yo, a mí me gusta ir ahí porque venden plantas y las artesanías que ya les mostraré más adelante Bueno, acá es cuando yo estaba llegando a Cotoca y apenas estaba llegando me pillé a estos pajaritos dándose piquitos que les juro que se me hizo la cosa más tierna del mundo Ya de ahí yendo más para el centro nos fuimos a la plaza y ahí donde venden artesanías plantitas les juro que es mi lugar favorito y después subimos arriba a comer, mi papá comió un majadito y yo me esperé un tantito más para comerme lo más parecido a una carne asada, no sé cómo le llaman ustedes en su país y ahí ya tomamos refresco y volvimos a ver las artesanías y ahí fue donde me compré esta como tortuguita con lentes y su sombrerito que les juro que se me hizo la cosa más linda del mundo y no lo soltaste hasta que llegué a mi casa Ahí me compré esta plantita, comí y de ahí me volví a mi casa Bueno, ahora sí les voy a hacer un unboxing de las cositas que me compré Primero fue este autito precioso, hermoso que es una combi que mayormente es utilizada por los hippies que me encanta siempre quise tener una y es mi segundo auto favorito, datazo Después me compré esa como tortuguita de las conchitas de mar que la amé, está junto a la combi, aquí les muestro una fotito y ya después de eso me compré la plantita que les mostré y de ahí mi mamá se compró para su jardín, para el patio esta hermosa artesanía que la verdad me gustó mucho y bueno, eso y nada más sería lo que me compré así que ya llegamos al final del video sé que fue corto, pero espero que les haya gustado y me vendré con un próximo vlog y después de ese vlog ya les daré tips más o menos de las cosas que les estuve hablando al inicio Bueno, nos vemos y gracias por ver Chao